Finalizaron las vacaciones de invierno, nuestros chicos regresan a clases y a continuación realizamos balance de las actividades recreativas realizadas en barrios de nuestra localidad, más la visita a las armas y Santo Domingo y gracias a la tarea conjunta entre las Secretarías de Deportes, Cultura y Acción Social Luego de haber recorrido todas las playas de Maipú, de estar presentes desde la Plaza Céntrica la Plaza San Martín y luego comenzamos un recorrido por las armas, Santo Domingo y todas las sedes barriales que cuentan con plaza Hoy nos toca, finalizamos estas vacaciones aquí en la Plaza Quintana, en Villa Vanelli con muy linda concurrencia a pesar de, como digo, el tibio sol del invierno y una tarde fresca La verdad que los chicos con ganas de jugar, con ganas de enchufarse en esta propuesta conjunta que ha realizado el municipio de Maipú a través de la Secretaría de Deporte, de Salud y Acción Social y la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo Así que bueno, una propuesta que invita a salir de la casa, salir del hogar a encontrarse con los espacios verdes tan lindos que tenemos en nuestra comunidad aire puro, el tibio sol del invierno que calienta las tardes y bueno, juego y arte y trabajar por ahí en las primeras reuniones con la mesa local y con la Secretaría Surgía por ahí problemáticas que se ven por ahí en la comunidad y bueno, qué mejor que trabajarlo desde trabajar la sensibilidad del niño o del adulto a través del arte Fueron muy enriquecedoras estas jornadas porque cada jornada, cada carpa del arte y la recreación tenía por ahí animadores o profesores diferentes porque esto estuvo nutrido gracias a los profesores, a los docentes que tenemos que forman parte de lo que es la Escuela de Arte Manuel Belgrano entonces cada día había por ahí una temática diferente desde fotografía, desde por ahí la parte de reciclado de cupash que Miguel Dito Crobo trajo sus atrapas sueños y ahí se involucraron también abuelas, madres es decir, hubo un trabajo en familia realmente un trabajo en conjunto el caso con Agustín Soldati, con Florencia Espita con lo que es pintura y dibujo Mariela Miranda que venía con todo su armado desde Mar de Plata para compartir con todos los niños y como ella me decía por ahí los chicos que ya van no vinieron que vean a la Escuela de Arte no los encontré en las plazas porque ya tienen su espacio y ya acoparon el espacio en la Escuela de Arte y me gustó, dice Mariela, esto de estar y de que los niños elaboraran algo y se lleven ese producto terminado esto también es lindo para poder lograr ese puente entre uno por ahí desde la Dirección de Cultura y estar con el profesor acá en este mano a mano en la plaza y que quien viene elabore un producto se lo lleve es decir, un día que empieza y termina en sí mismo y en este tipo de expresiones el canto a través de, bueno con batería, con Litos Cosimarro que también tiene el taller de batería quienes tengan deseo de comenzar pueden reiniciar y retomar sus clases a partir de la segunda mitad del año tuvo Fran Correa quien es quien lleva a cargo los talleres en San Las Armas y Santo Domingo también con música la presencia, bueno, de Laureano que hoy trajo otra dinámica más bien karaoke cantar con los niños y con los adolescentes también estuvo un taller muy interesante de la mano de Ramiro Rodríguez que es un tallerista nuevo que tenemos en la Escuela de Arte que hizo todo más bien una didáctica de música y sonidos con instrumentos creados no los instrumentos por ahí tradicionales y trabajó con juegos a través de la música esto también se está dando en los días lunes en la Escuela de Arte es algo nuevo y que por ahí queremos ir bajando la edad para ir incorporando los más pequeñitos en el arte de la música pero a través del juego no tanto sino como músico sino a través de la expresión y del juego ir incorporando la música y bueno, Agustina Benítez también que es una de las profesoras de teatro integrado que trabaja mucho los juegos con grupos muy grandes en lo que es la Secretaría de Cultura ella se ha dedicado al maquillaje cola, fila como podéis ver en su mesa de trabajo los dos días que estuvo bueno, y así no sé, por ahí me olvido de algún tallerista pero entre todos fueron dándole color vida, movimiento a esta carpa del arte y la recreación y bueno, la mano de la Secretaría de Deportes con los profes de Educación Física que se encargaron de los juegos de que corran de que quemen energía a nuestros niños y también tenemos este gran aporte del personal de cultura que es Martín Morales quien, bueno hace el sonido está dedicado a hacer la parte del sonido y tiene él particularmente es clon y bueno tiene su personaje trufa y lo ofreció lo ofreció está colaborando con estas vacaciones con su personaje trufa entreteniendo a los chicos y bueno y como todas las tardes cerrando como bien invitamos a todos a tomar el chocolate caliente con las facturas que lo sirven en la sede y que es un lindo aporte que hace la sede la sede la gente de la sede barrial trabaja como le decimos a los niños para preparar ese chocolate así que agradecidamente ir a tomar ese chocolate y contentos de compartir también con las sedes barriales que tan linda labor llevan en el desarrollo en su barrio así que el balance es totalmente positivo más que positivo realmente muy contentos gracias gracias